Hace unos meses mi padre, el rey, organizó un gran baile para conseguir una esposa entre todas las jóvenes del rey. Pero las cosas no fueron como yo pensaba. El día de la fiesta, el casting, nada que ver. Tuve que hablar con los diggers para que pusieran la música del espíritu. La salsa. ¡Sale el corazón! ¡Sale el espíritu! Pero estaba aburrido. Y me dediqué a hacer lo que cualquier persona haría en una fiesta. Degustar finas bebidas. Pero antes de la medianoche, la vi. Hermosa. Y de repente, sonó el reloj a las doce. Ella me empujó. No entendí qué pasó, ni se despidió. Pero cuando salí del castillo, no me había nadie. Y sólo me encontré una zapatilla de cristal. Le dije a los guardias de papi que la buscaran por cielo y tierra. Y le prometí al reino que me casaba con la mujer que le quedara la zapatilla. Esa fue mi desgracia. Los guardias me informan que encontraron a... a la mujer, creo yo. Y me tuve que casar. Ha sido horrible. Me iba a pegar. Me iba a pegar. Dice que porque yo le grité. Pero es que yo ya no quiero afeitarle la espalda. ¡No quiero! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¿Quién le dio permiso de cerrarse ahí? Si hubiera tenido una canon. ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Nos vemos! ¡Gracias!